El álbum de Kea fue uno de mis álbumes favoritos en lo que va de este año con algunas canciones que me gustaron como Con un beso Como Amarte a Ti Como Yo Te Quiero Y muchas otras más que me gustaron pero una, una me gustó mucho, mucho y dije, Kea, tenés que sacarle video a esta canción y dije, no, no, tenés que sacarle video a este temón y lo sacó, la canción Efecto de Kea que fue mi canción favorita de su álbum Quiero ver si este video es muy bueno para la canción si me gustó porque normalmente me encantan ver videos de canciones y cuando es una canción que me gusta mucho puede ser una muy buena pero veamos el video, veamos, veamos, veamos el video dale a ver y veamos a ver, a ver una casa uh, Valver que bien cuando me dices que bajo y te subo hasta el cielo como pica su trazo caminoso en tu piel con un hielo 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 que mal cuando te vas y me quedo solo a la mañana que mal que ya ni ganas me andas a salir con mis panas quiero todo contigo porque sin ti no tengo nada si no tengo nada déjame déjame tomar tu cuerpo una y otra vez siento tu alma llamándome en serio todo el día te pienso ya no me desconecto porque creo que siento el efecto contigo todo es perfecto si cambia sé que estoy en lo correcto porque estoy enloqueciendo enloqueciendo oh 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 porque estoy enloqueciendo 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 se que esto es diferente me hace sentir suficiente yeah f**king destino ma lo nuestro no fue casualidad quédate aca no te vayas y dejame tomar tu cuerpo una y otra vez siento tu alma llamándome en serio en serio todos el día te pienso ya no me desconecto por qué creo que siento el efecto Sé que estoy en lo correcto, porque estoy en lo que siento Creo que siento el reto, contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto, porque estoy en lo que siento Porque estoy en lo que siento Oh, que digas Efecto, quea Está bueno, está bueno En conclusión, está muy bueno el video La verdad que igual siento que me hubiera gustado más si antes no hubiera escuchado la canción Porque yo antes escuché la canción, pero sin video, porque el álbum ya había salido antes Bueno, mucha canción Pero la canción es muy buena, al video le queda muy bien Por ahí sentía que se me aburrió un poco el video Lo que sí, se me aburría mucho La parte inicial es muy buena Habrá mucho sobre la letra Está muy bueno Creo que el 1 al 10 Le voy a poner un 9 Está para 10 Está para 10 El video, la canción está perfecta La cual ya lo he escuchado Se lo recomiendo Está muy bueno Le pongo un 9 10 Pero ponele que 9 Por ahí le voy a poner Pero bueno Díganme qué les parece a ustedes Si lo escucharon Porque les digo que A algunas personas que les gusta Quea A muchas no les gustó este álbum A mí me encantó O sea que Me gustó que sea un poco más diferente A lo que hace Quea Un nuevo ritmo O cosas así Está muy buena Esta canción es muy buena Si querés Escuchar este álbum Si no Búscate otra De las que mencioné Antes al inicio Que son bastante buenas Esas canciones Pero bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado La reacción A Efecto de Kea Que es un video muy bueno Una canción muy buena Dejen sus comentarios acá Digan lo que Que les pareció Si les gustó O no Y yo haré Más reacciones próximamente Dejen su like Por favor Dejen su like Por favor Por favor Suscríbanse Si no están suscritos Y Nos vemos En un próximo video Bye